Fue todo consensuado con la Junta Nacional Electoral, con los cinco frentes, cada una de las cuestiones en las audiencias se han ido tocando tranquilamente, es más, con el tema también de las boletas, se ha llegado a un acuerdo en función de que si hubieran errores de impresión, algunas cuestiones esté siempre a la voluntad del elector para que no se generen, ni se susciten, ni tampoco nadie haga ningún tipo de especulaciones con cuestiones de boletas cuando realmente hay solamente cinco frentes y hoy están todas las cuestiones aclaradas como para poder evitar algún inconveniente y que nadie tampoco pueda llegar a hacer ningún planteo innecesario cuando todo está llevándose adelante con tranquilidad, la Junta lo está corroborando y los partidos hemos consensuado absolutamente todas las cuestiones queriendo precisamente colaborar desde los partidos y desde los frentes para que esta jornada sea una jornada cívica, democrática, normal y tranquila para toda la ciudadanía. Doctora, según estimaciones, ¿se espera que haya un alto porcentaje votante? En Posada a las 10 y media de la mañana podíamos decir que votó el 18% y me informa el responsable del interior que se estaría llegando al 25% de electores, por lo tanto en el interior de la provincia han votado a las 10 y media de la mañana más personas, pero nosotros estamos manteniendo incluso hasta los mismos porcentajes que el 30 de junio y las de agosto, en función de los porcentajes, en función de los horarios, se va a ir incrementando para el mediodía y seguramente para la tarde vamos a estar llegando casi al mismo porcentaje que las elecciones de agosto.